Mañana no es mañana, si hoy no es no Nena, el tiempo está cansado con el miedo Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Que te clava el corazón Nena, todo lo que quiero es lo que tengo Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón? Y a veces me pregunto, ¿qué tal tu corazón?